Hola, hola mis sesores, bienvenidas otra vez a Glam Jackie, yo soy Jackie, mucho gusto y muchas gracias por haberle dado click a este video. El día de hoy como pueden ver les traigo el video de este maquillaje que quise hacerles. Es un maquillaje que en mi opinión es muy delicado, muy sexy, muy romántico y muy fácil de crear. Así que si ustedes quieren ver cómo fue que yo hice este look y si quieren aprender pues obviamente quédense viendo. Antes de dejarlas con el tutorial les recuerdo que por favor se suscriban al canal si no lo han hecho todavía. Prenden la campanita de notificaciones que es la campanita que está al lado de la caja donde dice suscríbete. Para que YouTube les notifique cuando yo suba un video nuevo y así no se pierda ninguno. Regálenme esos likes, me ayuda a mi y al canal mucho. Obviamente no olviden de dejarme en esas noticas de amor que me fascina leerlas todas. Ahora si las dejo con el video mis amores, que Dios me las bendiga y será hasta la próxima. El día de hoy voy a empezar a preparar el rostro. Voy a usar el Farsali Volcanic Elixir primero que es un aceite. Que es bastante hidratante. La base que voy a estar usando es de alta cobertura. O sea que quiere decir que tiende a ser un poco seca. De por sí mi piel es seca. Entonces obviamente preparo el rostro de acuerdo a la base que vaya a usar. Ahora voy a seguir con un serum. Este es también de Farsali. Este es de Unicorn Essence. Este lo uso como para balancear un poco. Y para que la base me dure más. Ya que es un serum. Luego entonces voy a aplicar un poquito de spray facial. El spray facial es mi mejor amigo. Y debería ser el tuyo también. Sea de piel grososa, sea de piel seca. No importa. Voy a dejar que eso penetre. Mientras empiezo a trabajar en los ojos. Voy a aplicar una prebase. Esta es una prebase de sombras. Esta es la de NYX. No empareja lo que es el tono de la piel de los ojos. Pero funciona muy bien cuando uno va a aplicar las sombras. Ayuda a que las sombras resalten más, duren más. Y también lo aplico, como pueden ver, debajo en la área de las ojeras también. Esto ayuda también, por si no lo sabían, que yo espero que sí lo sepan. Esto ayuda también a que obviamente cuando apliques las sombras ahí en esa área, obviamente duren más. Y también ayuda a que esta área no se creen pliegues cuando apliques los productos de ojeras. Entonces vamos a dejar que eso penetre. Vamos a asegurarnos que eso quede bien parejito. El día de hoy voy a usar la paleta de Heart Candy. Esta es la 1339. Que me parece muy, 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 muy buena para el precio. La compré en Walmart por 10 dólares. Pigmenta muy bien. Y es muy económica. Y tiene todos los colores que tú vayas a necesitar. Como pueden ver, para crear looks suaves, con looks más fuertes. También compré esta que es la 1256. Son muy buenas, son muy pigmentadas. El día de hoy voy a usar la Rocha E40 de Sigma. Voy a empezar con el color este, que es un color como nude, tirando a cafecito. Es un brown más bien neutral. Un café neutral. Entonces voy a aplicar este color en toda esta área del ojo. Como pueden ver. Vamos a asegurarnos de entrar ese color aquí. Y vamos a asegurarnos de difuminarlo bastante. Que quede bien, bien difuminadito. Así. Sigo con el otro ojo. De nuevo repito, asegúrense de entrar el color hasta esta área. Porque eso le da más definición al ojo. Ahora para darle aún más definición a la cuenca. Voy a tomar el color. ¿Cuál como? ¿Cuál como? ¿Cuál tomo? Vamos a tomar este rojito. La voy a tomar con la brocha E40 de Sigma. Pero esta es Duo Fiber. Y le doy más definición a la cuenca. Y como pueden ver, no estoy usando una mano pesada. Estoy usando una mano muy liviana. En modo circular voy concentrando esa sombra aquí. Y sigamos con el otro ojo. Regreso otra vez con la brocha esponjosa a difuminar. Y vuelvo y difumino todas las sombras que acabo de aplicar. De nuevo para asegurarme de que todos los colores se integren. Y se vea impecable la combinación de sombras. Con la misma brocha que usé último la voy a limpiar. De todo producto que quizás tenga. Y entonces voy a tomar el color. Este que está acá. Que es como este pero con... Pueden ver es brillosa. Bastante brillosa. Y la voy a tomar con esta misma brocha. Y la voy a aplicar en toda esta área como pueden ver. Con esa misma brocha porque quiero como que en el párpado móvil hacerlo como difuminado. No quiero concentración en el párpado móvil sino como difuminado. Entonces con esa misma sombra que apliqué en el párpado móvil. La voy en modo circular sin alzar mucho la brocha. Simplemente como que quedándome ahí. Como pueden ver. En modo circular voy difuminando hacia arriba. Sin subir la brocha. O sea, así mismo como pueden ver. Ahora quiero darle como un toque entre... Como que le salga un poquito la blusa. Que le dé como un toque como amarillentico. Como bronce dorada. Entonces obviamente voy a tomar el color bronce. Con la misma brocha que acabo de usar. Y entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a mezclar ese bronce en toda el área que acabo de aplicar. Ese magenta, fusia, no sé qué color que le quieran llamar. Un toquecito nomás. A mí me fascina combinar sombras porque eso es lo que le da el toque diferente a los looks de maquillaje. Combinando sombras. Integrando colores. Entonces ahora lo que voy a hacer es que con el dedito voy a tomar este color que ven acá. Que es como un rose gold. Que es un rosado con... Este sí tiene un poquito más estellos. No sé si captan. Este es un rosado como con estellitos dorados. Entonces este lo tomo con el dedo y lo aplico aquí. En toda la mitad. Del párpado móvil. Obviamente pues en la mitad pero difuminándolo hacia los lados para que no se vea como que muy concentrado ese color. Con la brocha esta, la E25, creo que es de Sigma, voy a difuminar un poquito el borde de todas las sombras. Ahora con una brocha así. Esta es la F70 de Sigma. Voy a tomar el color más brillante de esta paletica que sería esta. Y ese color lo voy a aplicar en todo el arco de la ceja. A mí me encanta hacer esto porque en mi opinión esto le da un look especial al maquillaje. Al maquillaje no, al ojo. A las sombras. No sé, en mi opinión esto le da como que ese toque de, I don't know, sexy a las sombras. Ok, no lo queremos dejar así tan concentrado. Volvemos con la brocha a difuminar más esponjosa que usamos primero. Y con una mano muy suave difuminamos para asegurarnos que no vaya a quedar una línea muy marcada. Y que más bien se integren todos los colorcitos más claros de arriba. Voy a seguir con el delineado. Voy a dejar las cejas para lo último cuando ya aplique mi base. Voy a delinear mis ojos. Voy a usar el delineador de Essence. Ese es el Super Last Matte Black. Ok, y lo voy a asar de esta manera. Voy a hacer un delineado normalcito, nada muy dramático. Porque no le quiero quitar a las sombras. Le voy a aplicar un poquito de pestañina de rímel a las pestañas para prepararlas para las postizas. Sigo a aplicar las pestañas postizas. En este caso voy a usar unas así romanticonas, pero un poquito dramáticas. Ya terminamos con los ojos por el momento. Voy a terminar el rostro. Para después terminar los ojos voy a usar la Revolution, Makeup Revolution London Foundation, la Conceal and Define. Voy a aplicar esta base en todo mi rostro de esta manera. Voy a usar mi Juno. Bueno, entonces, como pueden ver, esta base tiene un acabado súper lindo. Es de alta cobertura, pero como vuelvo y les digo, mis amores, yo preparo mi rostro de acuerdo a la base que vaya a usar. Y pues en este caso la preparé para esta base que es de alta cobertura. Ok. Ya la base estuvo. Voy a seguir. Voy a usar la misma línea de Makeup Revolution London. Makeup Revolution London en la C1. Yo siempre uso los concealers súper claros porque yo uso los concealers. Es para iluminar el interior de mi rostro. Así que yo no lo uso como para las ojeras más que todo, no. Por eso es que a mí me gustan más bien las bases de alta cobertura. Porque con alta cobertura yo no tengo que preocuparme mucho por disimular las ojeras. Y más bien uso los concealers bien claros para darle el aspecto iluminado a mi rostro. Voy a difuminar eso hacia arriba. Del interior de mi ojo. Lo concentro ahí, lo dejo concentradito. Le difumino hacia arriba para lucir un rostro alzadito, joven y radiante. Esta técnica es mi favorita para mi rostro. Pero es una técnica que le puede lucir a cualquier rostro. Le da radiancia al rostro más radiante. Es que yo nunca encuentro una palabra mejor que radiante porque para mí un rostro radiante es todo. Ok. Entonces aquí con el lado con el que apliqué la base, por acá, como que hago así, para asegurarme que no vayan a quedar ninguna de las líneas marcadas y que todo esté bien difuminado. Ahora voy a seguir con la misma línea, solamente que este es el C17. Y con esto le devuelvo vida a mi rostro. Y a la misma vez, contorno. Ok. Vamos a darle definición a mi nariz. Vamos a pulir la nariz. Ya que haya aplicado eso, con la misma esponja, donde no esté muy sucia, voy a empezar a difuminar eso hacia arriba porque quiero concentrar ese color aquí en esta área. Esto es lo que le da definición a mi rostro, le devuelve vida a mi rostro y a la misma vez le doy contorno a mi rostro. Pulo el rostro. Ya que termine el rostro, voy a seguir con la nariz. Voy a tomar una brocha así para difuminar esta parte porque si uso la esponja, entonces, en mi opinión, cuando uso la esponja siento como que no puedo pulir tanto la nariz y entonces esta brocha así me da como más control en lo que estoy haciendo. Cuando ya yo esté satisfecha, entonces ahora hago de esta manera con la que usé la base y muy suavemente hago esto. Asegurándome de que no me vaya a quedar líneas marcadas y que todo se espumine bien bonito. Ahora lo que me toca hacer es sellar todo. El día de hoy voy a estar usando el airspun para sellar mi maquillaje. Más que todo lo que es esta área de acá, la misma esponja que viene el airspun, la tomo de esta manera y así selló esa área. Más que todo. Más que todas las áreas como donde puse el concealer claro. Lo dejo así quietecito. Entonces ahora voy a broncear el rostro porque con lo que apliqué aquí es dándole definición al rostro. Voy a usar los polvos Baked Bronzer de Milani en el número 4 con una brocha 168 de MAC. Entonces quiero broncear el rostro de esta manera. Ok, entonces ahora con una brocha así, una dual fiber. Esta es de Morphe, no tiene número, pero yo sé que es así. Entonces más bien como que los polvos que puse ahorita los quito de esta manera. Ahora voy a aplicar el rubor. Estoy usando el blush de Milani, el número 5 que se llama Coral Cove. Una brocha así bien esponjita porque quiero un toquecito nomás. No quiero nada muy concentrado. Ahora quiero iluminar mi rostro. Voy a usar la paleta de Anastasia de Nicole Guerrero. Y voy a usar lo que es el color Daydream y Kitty Cat. Voy a combinar esos dos colores y voy a aplicar eso acá. No mucho, un toque nomás. Así como pueden ver. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que con el dedo voy a tomar el color Forever Young. Miren qué hermosura. Y ese ya lo voy a aplicar aquí. Así, ya lo concentro un poco más. No se me asusten porque yo ahorita voy y difumino eso. Obviamente voy a aplicar con el dedo la concentración un poco más de iluminación aquí. Vuelvo con el Duo Fiber. Lo limpio. Y entonces difumino un poco eso que acabo de aplicar acá. El rostro ya estuvo. Ahora voy a tomar mi spray otra vez. Lo aplico. Obviamente voy a dejar que eso seque. Sigo a terminar los ojos. Vuelvo con la misma paleta. Y voy a usar dos colores más que todo. Y van a ser lo que es este rojo. Y voy a difuminar ese rojo con este bronce. Entonces tomo una brocha. Tomo la E15 del Flat Definer Brush. Esta es E15 de Sigma. Entonces voy a tomar eso. Y voy a estampar concentrándolo de esta manera. Ya que hayamos hecho eso, voy a tomar la brocha de Duo Fiber de difuminar. Esta es la E40 Duo Fiber. La limpio de cualquier sombra que de pronto tenga. Y voy a tomar otro poquito de ese bronce. Y entonces difumino aún más esas sombras que apliqué aquí. Voy a delinear la línea del agua de mi ojo con el lápiz negro. Esto también es opcional. Muchas personas tienen la teoría de que el lápiz oscuro hace lucir el ojo más pequeño. Y ahí eso es un como que sí y no. Pero bueno, eso es un video aparte. Diría yo porque tiene su explicación. Porque si tú estás balanceando el ojo con sombras donde tú sabes que tus sombras te abre la mirada. No tiene por qué, como pueden ver en mí, no tiene por qué el ojo verse más pequeño. Entonces ya que delineé los ojos, voy a seguir con pestañina. Yo sé, no me echo las cejas todavía. Siempre digo en todos mis videos de maquillaje que tú poner pestañina más cara en las pestañas inferiores balancea el ojo. Y hace ver el ojo más abierto, más bonito. Y ahora sí, vamos a seguir con las cejas. Sumamente importante. Como ustedes ya saben, yo no repinto mucho mis cejas. Ya no me gusta repintarlas tanto. Entonces las peino. Y lo que hago es más que todo como que lleno las partes más calvitas. Y le doy una formita más pulida al ojo. Pero no la relleno tanto. Miren la diferencia que hace una pestaña llenita, pero tampoco repintada. Ustedes vieron lo que yo hice. Miren la diferencia. Entonces así es que me gusta a mí hacerme ver mis pestañas pulidas, pero tampoco muy marcadas. Vamos a sellar un poquito las cejas. Estoy usando esto de NYX, de las cejas, para las cejas. Y lo que hago es que como que la sello un poco. Porque es que los pelitos míos son como todos alborotaditos. Y entonces esto me ayuda a tenerlos en su puesto. Listo, los ojos ya estuvieron. La cara también. Voy a seguir con los labios. Voy a quitarle el exceso de humectante que tenía. Entonces voy a delinear los labios con el lápiz de NYX Brown. Café. Ahora voy a seguir con el liquid lipstick de Anastasia en el color Naked. Y bueno, mis bellezas, por último vamos a aplicar un poquito más de el spray facial. ¡Qué rico! Y bueno, mis bellezas, eso concluye este maquillaje. Yo espero que les haya agradado. Como les dije a un principio, no es un maquillaje complicado. Es un maquillaje muy, en mi opinión, muy romántico, muy delicado. A la misma vez muy sexy. Todo está en cómo tú prepares tu rostro para que se te vea un rostro así iluminado y fresquito. Juvenil. Los ojos bien difuminados. Los ojos bien, los colores bien integrados. Y pues nada, con eso me despido mis bellezas. Como siempre les digo, muchas gracias por haber estado aquí hasta este punto conmigo. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Acuérdense siempre de ser glamurosas, de ser lindas, bellas, preciosas, divinas. Pero ante todo, ser amable. Porque la amabilidad no tiene precio y vale mucho. Con eso las dejo. Que Dios me las bendiga. Besotes. Y serás hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!